Del 16 al 18 de septiembre acontecerá la cita rockera más grande de Cienfuegos. Una decena de bandas locales y nacionales se darán cita vía internet para socializar el quehacer de toda la comunidad que apuesta por este arte. El jueves y viernes van a estar alternando materiales de otros eventos o incluso materiales de hace muchos años de bandas que ya no existen, que estuvieron en Cuerda Viva. Hemos hecho tratar de hacer una compilación de esos materiales, rememorando un poco las bandas aquí de nosotros. Hay muchas bandas que nos han dicho que van a enviar sus materiales, que son de otras provincias, incluso extranjeras. Le decían, Fuegos sí te puedo decir con seguridad que va a estar la acupuntura, buque, el intercambio que va a estar sucediendo durante el evento, interactuando con las personas en cuanto a comentarios, compartir y demás, se van a hacer a través de la computadora que nosotros tenemos, con el internet que nosotros tenemos, que es más limitado, que no nos posibilita subir materiales, pero sí nos posibilita tener intercambio. Entonces, más o menos así es como lo estamos organizando desde ese punto de vista. La Asociación Hermanos Aís en la provincia garantiza la transmisión del evento y cuenta con el apoyo de numerosos amigos, así como seguidores en su página oficial. Ahora mismo cuando firmamos los conciertos, cuando el concierto, cuando todo el proceso de edición, también tiene la colaboración de muchos amigos, incluso personas que no son miembros de la asociación, que se han involucrado con nosotros con un apoyo desinteresado en cuanto a parte de fílmica, de cámaras, de sonido y demás, que son técnicas imprescindibles para poder hacer este tipo de conciertos. A pesar de las limitaciones de conectividad y la ausencia del necesario intercambio con el público, el rock mantiene su espacio en el centro sur de Cuba. Alien Armazenríguez, no disur.